10 Beneficios de la Levadura de Cerveza La levadura de cerveza es una fuente de energía. Es rica en vitamina B y gracias a sus ácidos grasos insaturados, también puede ayudarnos a combatir el exceso de colesterol malo. En primer lugar hemos de indicarte que hay que saber diferenciar la levadura de cerveza apta para consumo humano y la levadura de cerveza virgen, esta última no es buena consumirla ya que produce diversos problemas gastrointestinales. La levadura de cerveza de la que estamos hablando y que puedes encontrar en cualquier tienda naturista de tu ciudad, e incluso en los supermercados, no contiene alcohol, lactosa o gluten, tampoco conservantes. Se trata de un complemento alimenticio sencillamente ideal por los datos que te vamos a facilitar. ¿Por qué es bueno tomar levadura de cerveza? 1. La fuente más completa de vitaminas B. La vitamina B es indispensable para el ser humano. Nos aporta energía, protege el sistema inmunológico, hace que esté fuerte nuestro cabello, nuestros huesos, nuestras uñas. La vitamina B no puede almacenarse en nuestro organismo, es soluble, de ahí que debamos obtener los de nuestros alimentos. 2. La levadura de cerveza es pues la mejor fuente que puedes tener de vitamina B. 2. Regula el colesterol. Gracias sus ácidos grasos insaturados y su lecitina, la levadura de cerveza es un recurso magnífico para reducir nuestro nivel de colesterol y triglicéridos. 3. Excelente suplemento alimenticio. Es muy indicada para personas que tengan algún tipo de déficit, ya sea una anemia, escasas vitaminas o proteínas. También se pueden beneficiar de la levadura de cerveza a los deportistas gracias a esta fuente natural de energía. Si la acompañamos diariamente en nuestros alimentos, obtendremos fosfatos, potasio, magnesio, hierro, cobre, zinc, manganeso, níquel, sílice, cromo. 4. Aconsejable para hipertensos y diabéticos. La levadura de cerveza no contiene azúcares, es baja en sodio y contiene un alto nivel nutricional para compensar la dieta de todas las personas que presenten algún tipo de déficit o enfermedad. Es ideal para regular nuestra tensión, de ahí que sea muy adecuada consumirla diariamente. 5. Regenere, cicatrice y cuida la piel la levadura de cerveza gracias a las vitaminas del grupo B, el zinc y su fuente natural de biotina. Es un gran activador de metabolismo para la regeneración celular de los tejidos de la piel. 6. Combate el estreñimiento. Acompañar de forma habitual nuestras comidas con una cucharadita de levadura de cerveza, nos permitirá disponer de un aporte más que excelente de fibra para ir regulando nuestro estreñimiento hasta hacerlo desaparecer. 7. Activa el sistema inmunológico. Gracias a su increíble fuente de vitaminas B, puede transformar las grasas, proteínas e hidratos de carbono directamente en energía, fortaleciéndonos contra enfermedades, aportándonos resistencia y más ánimo para enfrentarnos al día a día. 8. Adecuada para el síndrome de fatiga crónica. La levadura de cerveza favorece la sintetización de numerosas enzimas y favorece innumerables procesos químicos de nuestro organismo. 9. Su aporte de minerales, proteínas y vitaminas hacen de ella un complemento alimenticio básico para las personas que padezcan síndrome de fatiga crónica. 9. Regula las funciones de la glándula tiroides. Los nutricionistas suelen recomendar el consumo de levadura tiroides para los casos de hipotiroidismo. Es muy adecuada para recuperar la normalidad de esta glándula y sus funciones básicas. 10. Regenera la flora intestinal. Cuando sufrimos algún déficit nutricional, o en esos casos en que nos vemos obligados a tomar bastantes medicamentos, nuestra flora intestinal siempre se ve mermada, dificultando así funciones básicas para nuestro cuerpo. Tomar entre una y tres cucharaditas al día de levadura de cerveza nos va a ayudar a recuperarla. ¿Cómo tomar levadura de cerveza? Levadura de cerveza en copos. Puedes encontrar levadura de cerveza en las tiendas naturistas, o incluso en tus supermercados si dispone de una sección de complementos alimenticios. Es posible comprarla en diferentes formatos, como por ejemplo en polvo o en copos. Si la tomas en modo natural es un tanto amarga, pero habitualmente ya la comercializan quitándole ese sabor amargo para que la acompañes en tus comidas principales. Puedes espolvorearla sobre tus ensaladas, sopas, guisos, batidos o incluso utilizarla en repostería. Asimismo, también hemos de decirte que puedes adquirir levadura de cerveza en forma de comprimidos o pastillas. Indicarte por último que las dosis diarias están en dos o tres cucharadas al día, repartiéndolas en varias tomas a lo largo del día. Si quieres tomarla en comprimidos, deberás seguir las indicaciones del prospecto, pero lo normal son unas cuatro al día. ¡Gracias! ¡Gracias!